Y estamos con su presidente, precisamente Luis del Barberí, que nos va a dar más detalles. ¿Cuál es la reacción que tiene en cuanto a la confirmación del incremento salarial del AVER básico al 6%? Bueno, el 6% es por encima de lo que teníamos nosotros previsto. Nosotros creíamos que haciendo un gran esfuerzo se podía llegar a cubrir lo que es el desfase que significa la inflación en la capacidad adquisitiva de los salarios. Pero bueno, si eso es lo que se ha decidido, pues hay que acatarlo. ¿Qué consecuencias traería? No, indudablemente implica un incremento del 6% en todo lo que es la masa salarial. Además, en lo que se refiere ya al costo total de mano de obra, el 9% del incremento del salario mínimo nacional igualmente implica un gran esfuerzo para las empresas. ¿Puede haber cierre de empresas, despidos? Yo no diría cierre. Eventualmente sí, cada empresario ya verá cómo resolver su problema de caja, porque eso implica el 6% del incremento más el doble aguinaldo, que en 24 meses se han pagado tres sueldos, no es cierto, uno por año de aguinaldo, pero el tercero ya venía con un 20% de incremento sobre el segundo debido a los incrementos los dos años anteriores. O sea que permanentemente estamos siendo golpeados con incrementos salariales que ponen en mucha dificultad las finanzas de las empresas, la economía de las empresas. ¿Por qué no fueron incluidos a la hora de socializar el porcentaje de incremento? Nosotros hemos hablado y hemos insistido con el gobierno en distintos encuentros de que es importante que el sector privado, el sector empresarial participe de estas negociaciones, pero definitivamente por uno u otro motivo había el compromiso de que se nos convocaría para estas negociaciones lo que no ocurrió, entonces seguimos como estábamos, eso incumple incluso con acuerdos internacionales en los que participa nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo donde siempre tienen que darse reuniones tripartitas con el gobierno, empresarios y trabajadores. ¿Qué opina la Central Obrera Boliviana? ¿Ha aprobado también, ha aceptado este 6% de incremento? Entiendo que deben haber aceptado, por lo menos la noticia es muy escueta todavía de que ya se llegó a una definición, indica el 6% de incremento de los salarios y el 9% del salario mínimo nacional. Nosotros creemos que es importante sentarnos las tres partes y debatir ya todo lo que tiene que ver con la normativa salarial. Hay muchos conceptos en estos momentos de crisis, ya las empresas no pueden seguir por ejemplo asumiendo costos como todo lo que son los subsidios, subsidios de natalidad, subsidios de lactancia que son muy necesarios, etcétera, pero que a veces significa más de un 100% de incremento salarial en algunos puestos de trabajo, entonces, pero en fin, todo eso son temas de los que creemos, debemos sentarnos y conversar a fondo con el gobierno y los trabajadores. Perfecto, muchas gracias.